bueno el día de hoy va a ser un super simple gracias, entonces en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal entonces lo más importante cuando empiezan el video ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden ¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Changalán chicos, vamos a ir a... en esta ocasión vamos a ir a la tienda de Under Armour porque, o sea, ah bueno, vamos a ir a comprar zapatillas mejor dicho, no sé si comprar pero vamos a ir a ver el tema de las zapatillas, no sé si se acuerdan pero el episodio anterior se quejaron porque yo utilicé unas zapatillas de Adidas Under Armour dijo, oye, sabes que yo te estoy pagando, no me gusta que utilices zapatillas de otra empresa, así que supuestamente nos deberían de haber desbloqueado zapatillas únicas dentro... eh... dentro del contrato, el contrato salía que teníamos zapatillas únicas para poder usar entonces veamos hey, bienvenido a la tienda de Adidas déjame saber si necesitas algo ok, bien, gracias Under Armour habían supuestamente zapatillas únicas dentro de... dentro de lo que era... 85 y este es 85 también, pero por ejemplo veamos, probémonos de por sí ya tenemos algunas, ¿me entienden? pero quiero ver qué es lo que hay, o sea que tampoco hay una gran variedad pero vamos a ver, como les digo, no perdemos nada viendo qué modelos hay, ok entonces esa no tiene más color esa tampoco tiene más color esa tampoco tiene más color esa tampoco tiene más color esa sí tiene más colores donde uno puede elegir fíjense, tampoco está tan mal, o sea, esa por lo menos esas son unas zapatillas decentes, me gustan bastante, la verdad, el aspecto que tienen esas son las 3D, no me gustan, para nada estas sí me gustan fíjense que todas como que resaltan mucho muchas resaltan el color rojo casi todas las zapatillas vienen con como color predefinido que es como el rojo no sé por qué tienen el aspecto como de siempre el color rojo, no me pregunten por qué ahora, si me compraran una zapatilla yo creo que serían probablemente esas porque aquí no me parece ninguna bonita estas son como las únicas zapatillas que me parecen como geniales dentro de todo el aspecto que tengo pero solamente me va a comprar unas zapatillas que son 2000, no debería comprármelas sinceramente pero solamente me va a comprar una para como para ver qué onda no no entonces bueno obviamente voy a tener que usar su marca como zapatillas y eso nada más pero me compré unas zapatillas simple y llanamente para ver nada más no me están dando nada especial, nada especial con esas zapatillas son unas 3D simple y llanamente y ya yo sé que gastarse la plata en tonteras como ese tal vez no es lo común porque no vale la pena pero bueno, por lo menos en esta ocasión quería hacerlo y quería probar qué onda ahora obviamente el próximo partido vamos a jugarlo con zapatillas Under Armour obviamente porque nos están pidiendo eso y ya nos dijeron que no podemos usar zapatillas de otra marca para poder jugar con para ganarnos como el bono de plata que nos dan o sea que son como 50 más que igual cuenta todo cuenta porque ya si fueran 600 por partido serían 1200 cada dos partidos que no es poco tampoco o sea es un poco más me entienden entonces veamos vamos a hacer el entrenamiento inmediatamente ok vamos a empezar inmediatamente ahora tampoco me dejan ver las otras zapatillas que tengo como que supuestamente me dieron tampoco me dejan verlas o sea no me encantaría poder verlas me entiendes pero no las puedo ver o sea vamos a ver porque cuando tú estás en el armario simplemente te preguntan cuál quieres usar y bla 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 es lo único que te preguntan y ya el resto tienes que sacarlo tú como por por no sé por pensamiento creo la única opción que puedes tener entonces compartí la pelota o claramente me la robaron nuevamente le pegue un taponazo y el va a meter buena eso fue muy bueno la verdad en serio Tapón, tapón Y partimos nosotros Así que mejor aún O sea, que mejor que partir nosotros Y bueno, ya saben Son tres entrenamientos Tres jugadas Y ganamos Muy bien, muy bien Ahora vamos a ver qué es lo que ganamos Ganamos ese, ganamos ese Y nada más, pero no importa A pesar de todo igual, estamos avanzando en Algunas otras cosas Y yo voy a seguir haciendo ese mismo entrenamiento Todo el rato porque sirve muchísimo Créanme Sirve mucho, mucho En mi opinión personal por lo menos Me ha ayudado harto O la va a tirar O no sé, la verdad No sabría decirles qué va a pasar La cagué Una mala defensa No fue tan buena No fue tan buena tampoco Estoy cubriendo Le, este tipo El pase Si o si Me hizo Fowlay Sacan ellos Así que No es como tan beneficioso Para nosotros Por lo menos Y va a querer Darle un triple Y lo hizo Hice un triple Muy rápido La verdad Y bien jugado ahí Hay que salir del área Volver a entrar al área Voy a pasar la pelota En serio No puedo creerlo En serio Qué estupidez Se la pasé Y se la quitaron Y cagamos Y ahora Como que Está en un punto Más arriba que nosotros Pero La única Como forma Ahora ha sido Encestar ahí Y encestar La otra vez Wow Esa era nuestra oportunidad Pero bueno No importa Nos meten un punto más Y cagamos Más allá de que Hayamos jugado bien Hayamos jugado mal Dar lo mismo Probablemente Nos van a ganar Y punto Nada que decir No puedo decir nada Veamos Veamos qué fue lo que subí Al parecer Lo pasé muy rápido Y no lo vi Bueno Vamos al siguiente Más allá de que Y comenzar ¡Vamos! Pero no son más de 2 o 3 minutos por cada entrenamiento Tampoco es que sea como una barbaridad de tiempo que ustedes van a perder haciendo esto Y va a querer tirar el triple que lo logró Claramente Claramente chicos Mente clara, claramente Y vamos a ver nuevamente Va a querer nuevamente meter el triple Y estamos ahí, no estamos mal Perdimos uno, ganamos uno Ahora Ya tenemos que ganar este Para poder ganar Entre comillas, ganar dentro del entrenamiento De 1 a 3 Entonces Más o menos deberíamos ganar este Bueno Entonces Quitamos la pelota Este hay que meterlo sí o sí Y ganamos Y ganamos Entonces Ahora sí ya no hay más entrenamiento Veamos que subimos Y eso fue todo lo que subimos creo O rebote por dos, no sé, algo más Es Es hora de irnos del entrenamiento chicos Y volver a nuestras actividades normales Sal de aquí Sal de aquí pelotita por favor No vale tanto No vale tanto No vale la pena Ya entonces vamos a ir a hacer el reto del Gatorade Que es lo que siempre hacemos Y acuérdense que Esta vez tenemos que elegir Una zapatilla Under Armour Ahí está la Eevee en el suelo Entonces vamos a pasar esto lo más rápido posible No, me equivoqué Es bien difícil que te equivoques Por lo menos ahí Me equivoqué Segunda vez que me equivoqué Pero trata de hacerlo más rápido de lo normal Me equivoqué Y debería llegar Y debería llegar Antes de los 30 minutos O sea, antes de los 32 Sería lo ideal Estamos justo en los 32 100% Ya Ok, entonces ahora Viene el partido Vamos a jugar Con la camiseta que me gusta a mi Que es la Negra Hey, everybody Ernie Johnson Welcoming you to the NBA On 2K Sports I'm joined by the diesel Shaquille O'Neal And the jet, Kenny Smith Well, Carmelo Anthony An offensive force now For so many years in this league Not scoring maybe quite as much As he used to But he still draws a lot of attention From the D Still gets those double teams I would imagine That he's probably never played In NBA basketball game Without being double team At some point That would be It's a great point Ahora sí Solamente es cuando inicias Te ponen en la portada de una revista Ahora Yo no Probablemente más adelante se pueda No lo tengo claro La verdad No lo sé Ya, ahora lo que yo les digo Es lo que les voy a mostrar Que a mí por lo menos No me gusta en este caso Me voy al armario O sea Es de mi armario Y aquí fíjense que yo no tengo No sé el color De la zapatilla que voy a usar O sea, ni siquiera sé Yo sé que me compré Una Under Armour Que creo que fue esta La 3D Pero Eso también es 3D Fíjense Pero no sé el color O sea Están todas de un color gris Y supuestamente Ahí se desbloquean zapatillas especiales Que no las veo O sea Voy a elegir la 3D Esa fue la que yo compré Pero todo se ve De un color gris Under Armour Está bien Debería ser eso Ahora recién voy a ver La zapatilla Y... 3D No... Creo que esa no fue Pareciera No sé Creo que si esa es Under Armour No me equivoqué Voy a querer Si es Under Armour La H muestra Under Armour Le he visto adentro de mi pantalón Vamos a pasarnos todo esto A mi en lo personal me gusta mucho este uniforme Creo que es el mejor El balón es para Anthony Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos ganando hasta el momento por lo menos Y estamos en el primer cuarto Dos minutos jugados Hay que aplaudir la defensa Estuvo a la altura Al impedir que notara la bandeja Bueno... ¿Qué? ¡Papá! 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 la canasta y tiro libre adicional irá a la línea de personal para sumar tres puntos bueno y el tiro libre no entra antes ni 33 puntos en el último partido eso sí que es muy grande es muchísimo dispara desde el ala gran tiro en suspensión y anota sabe cuál es su papel en el equipo y lo acepta es una referencia en ataque necesito hacer bien mis cosas tengo una asistencia acuérdense que tengo que jugar más con el equipo para para que realmente cuente aquí tenemos a becker la saca para la vida tira el triple el rebote es para que haya lo que ahora no es estar un diferencial de cinco puntos y el tipo está que se corre 6 en el reloj de posesión el tiro ahora los puntos organizan la jugada vamos vamos acá chico de acá se hacen con ese rebote los knicks la defensa no estuvo muy bien ha sido más bien un error del atacante la juega por zingis defendido por la vina recuperan el balón y vale la canasta pese al contacto tendrá un tiro libre y la oposición y ahí me lo descuentan inmediatamente y me meten mucho después tengo que subir mi montaje sí o sí que no puedo mantenerme en D o sea o sea en C tendría que llegar a y me van a descontar claramente por qué me por qué me están descontando era imposible que yo pudiera hacer algo o sea no bien 3 minutos de acción hasta el momento en el segundo cuarto vamos tírame aquí tenemos a Baker cubierto por Anthony desde el poste alto sea dueña del rebote Carmelo Anthony aquí tenemos a Lee se coloca para el bloqueo la juega Hardaway vamos 26-26 aquí está Anthony le defiende Wade y falla la canasta para ponerse en cabeza ve que se apuntará a un fallo gran acción defensiva bajo el aro se puso justo en medio no le dejó tirar a gusto eso es lo que hacen los grandes defensores le llega el balón a Hardaway vamos a ver le quedan 3 segundos así que está cagado tiene que tirar posición si yo por ejemplo hago una asistencia por ejemplo esa asistencia estuvo muy buena 30-33 entramos en el tercer cuarto de un partido que está siendo muy reñido nos subieron muchísimo el aconteo en serio todavía no se han cumplido los dos minutos y medio de este tercer cuarto anota de tres puntos entonces ahí créanme aumentó podríamos ganar todavía suspensión desde la línea de fondo no está fino y ahora atacará a Chicago 3 contra 3 igualado bueno 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 este tipo es un maestro créanme preparan el bloqueo oh vaya golpe irá a la línea de personal falta 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 pero no vamos tan lejos la verdad de lo que yo creí que podíamos ir entonces me gustaría subir a B más y me descontaron muchísimo créanme no es tan conveniente lo que está lo que está pasando la verdad debería encestarlo para no bajar de de rango en serio no me bajaron ahora no es tanta la diferencia todavía tenemos 5 minutos más eso aún está buscando sus primeros puntos del partido bloqueo de no se levanta desde el poste el rebote será de portis los bulls con el balón aquí tenemos a travesa la defensa para anotar la bandeja de momento han apostado más por el juego interior en la segunda mitad le llega el balón a no Noa es un tipo que si tengo que bloquearlo Error defensivo y me descuentan nuevamente Ese más, eso fue lo que saqué Veamos el tema de la plata, ok Notas de compañeros 70, estadísticas y tanto Está sonando Under Armour No ha llegado nada, por lo menos aquí Gran victoria para quien ya que Bulls los ha tenido en build Vilo hasta el final, pero ha conseguido mantener DJ a raya Bulls aquí arriba Quitamos Y el partido está reñiga, eso es lo que era él Sí, lo siento Voy a tener que hacerlo Gracias por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, denle like, comentirme al judío Compartan mi canal y apretan la campana arriba Cuídense